Mami, ¿le ayuda a dar los platos? No. ¿Segura? Seguro, no. Nadie me ayuda en esta casa. Ya levántate, Diego. No robes el día de Dios. Y a las 10 de la mañana y no te levantes, levántate. Diego, ¿pero por qué hiciste eso? Ma, yo no he hecho nada. No me respondas, soy tu madre. ¿Por qué te quedas callado? ¡Respóndeme! Pero si usted dijo que... No me respondes. Ma, ¿dónde está mi chompa azul? En el segundo cajón está. Aquí no hay nada, ¿dónde está mi chompa azul? Busca bien. Aquí no hay nada. Si voy y encuentro, no respondo, Diego. Ya me conoces. A ver, venga, 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 venga. ¿Y esto qué es, Diego? No sabía nada. ¿Cómo te gustan las manos, Diego? Hueco. No. Gracias por ver el video.